Bienvenidos, mi nombre es Julián Cadena Product Manager de la línea de procesos y el día de hoy vamos a realizar la actualización del firmware de nuestro controlador universal HE510. Antes de realizar esta actualización es importante que tengamos presente que los datos que tenemos almacenados en nuestro controlador deben de ser debidamente guardados en nuestro computador anteriormente. Para la actualización del firmware necesitamos un cable USB de tipo C con salida USB para nuestro computador. A continuación realizaremos todas las configuraciones para poder enlazar nuestro controlador con el computador. Una vez en la pantalla inicial de nuestro controlador obviamente debemos polarizarlo a una tensión de 110 voltios procederemos a realizar el comando de teclas para ingresar al menú boteable. Para ingresar a este menú tenemos que oprimir el botón de derecha y el botón de izquierda por un lapso de tiempo de 5 segundos. Cuando termine este lapso de 5 segundos se oprime la tecla diagnostic en donde ingresaremos ya al menú de formateo. En este menú lo que debemos hacer es primero que todo realizar un formateo de la unidad flash. Con eso vamos bajando en el menú hasta donde nos indica flash format. Formateamos el controlador esperamos que el controlador realice ese formateo y a continuación desplegamos hasta el firmware boteable. A continuación lo que vamos a realizar es la conexión del controlador con nuestro computador. Entonces para eso necesitamos un cable de tipo USB-C y conexión USB-C. Encontramos el equipo. A continuación procederemos a darle inicio al boteable desde nuestro controlador. A continuación le damos seleccionar y él automáticamente se entra en nuevo boteable. Vamos a descargar nuestro firmware el cual se encuentra en nuestra página web www.hanacolombia.com Una vez ingresemos a nuestra página principal nos dirigimos hacia el área de soporte, información de software y desplegamos hasta la parte inferior. Y aquí ya podemos encontrar el código de nuestro firmware de la versión 1.10 para descargar. Entonces descargamos el firmware y este firmware se descarga en formato WinRAR. Entonces ese es el formato que se nos descarga y a este le damos extraer en H510 y se extrae en nuestra pantalla inicial. Una vez ya extraído nuestra pantalla inicial lo que tenemos que hacer a continuación es identificar cuál es la versión de nuestro controlador. En el caso del que nosotros tenemos es el H510-0320 y dependiendo de la versión que ustedes tengan pues seleccionan el que ustedes ya tienen. Lo que debemos hacer a continuación es enlazarlo con nuestro controlador. Una vez conectado se nos sale la ventana emergente de nuestro boteable en donde vamos a llevar nuestro software a la pantalla de nuestra pantalla emergente del software. Y él automáticamente empieza a cargar todos los datos configurados y actualizados de la versión 1.0. Una vez terminado nuestro controlador de recibir la información, automáticamente este se reinicia y ya queda listo para ser configurado con todas las ondas de conductividad, de oxígeno disuelto, pH y ORP. Muchas gracias por participar en nuestro video. No olviden comentar cualquier duda que ustedes tengan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, Instagram y estén atentos a nuevas producciones de videos. ¡Gracias!